La ola regresó durante uno de los inviernos más feroces de la costa este. Ese año se suicidaron siete estudiantes entre noviembre y abril. Cuatro se arrojaron en el barranco desde los puentes de Ítaca. Los otros recurrieron al sueño borroso de los fármacos. Era mi segundo año en Cornal y me quedaban todavía otros tres o cuatro, o puede que cinco o seis. Pero daba igual. En Ítaca todos los días se fundían en el mismo día. Había llegado la ola y yo, que había pasado los últimos años de un país a otro huyendo de ella, como si alguien pudiera esconderse en su abrazo helado, me detuve frente al espejo para recordar por última vez que la realidad es el reflejo del cristal y no lo otro. Lo que se esconde detrás. Esto soy yo, me dije, todavía de este lado de las cosas afinando, los sentidos, invadida por la sensación inminente de algo que ya había vivido muchas veces. Y me senté a esperar. Este es un extracto del cuento La Ola, del libro Nuestro Mundo Muerto, de la autora boliviana Liliana Colanzi, publicado en 2016. Y es que la literatura de lo fantástico, lo extraño, ha sido una vertiente en la narrativa hispanoamericana que aunque describe escenarios y personajes imaginarios, tiene un compromiso con la realidad en la que se desarrolla. Por eso les invitamos al seminario Narradoras de lo Extraño y lo Perturbador, literaturas andinas de la irrealidad. ¿Cómo se ilumina un mundo en penumbra? Es el título del seminario que va a conducir Alejandra Amato y quien invita es la Cátedra Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana. Vamos a platicar sobre las perspectivas de lo fantástico, el terror, la ciencia ficción. Las sesiones están orientadas hacia la exploración de las autoras que dentro de la tradición latinoamericana han sido fundamentales en la escritura de Colanzi y en los asuntos literarios que más le inquietan. Colapsos naturales, destrucción del medio ambiente, extractivismo, despojo de tierras, tragedias relacionadas con los vínculos de la familia, situaciones de los derechos de las mujeres, entre otros temas. El seminario va a ser de un formato híbrido a través de la transmisión de Facebook Live y también presencial desde el foro de la librería Jaime García Terrez, aquí en la entrada de la UNAM. Para mayores informes, métanse por favor a consultar Literatura UNAM o la propia Cátedra Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana. Estas fueron las letras del día. Saludos. Saludos.